Vale, acabamos de empezar a grabar. Si hay alguien, sobre todo los que tienen la cámara conectada, que no quieran salir, pues la pagan y no hay ningún problema. Bueno, pues en cuanto a las inversiones en ganadería, voy a explicar un poco qué son los fondos Next Generation, su compatibilidad, la dotación económica que tenemos y pues explicar las bases reguladoras de estas ayudas que tenemos por un lado el Real Decreto 948 de 2021 del 2 de noviembre y por otro lado el 949 del 2 de noviembre. Entonces, los fondos Next Generation es un instrumento que en julio de 2020 vino a dar Europa, dotado con 750 millones de euros, para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Estos fondos pueden utilizarse como préstamos reembolsables y transferencias no responsables a través de dos instrumentos, el Fondo Real y el Mecanismo para Recuperación y Resiliencia, que es donde se incorporan nuestras subvenciones, las que vamos a explicar hoy están dentro del MRR. La compatibilidad de estas ayudas, pues son compatibles con otras subvenciones, pero siempre que no sufren el porcentaje o cuantía máxima establecido en la norma reguladora de la Ley General de Subvenciones. Entonces, la dotación económica dentro del componente 3, que es el que nos encargamos en estas ayudas, está la inversión 4 y la inversión 3. Como van a tener las presentaciones, tampoco me voy a poner a explicar la dotación económica. Se ve perfectamente aquí. Entonces, seguimos para poder avanzar, porque como es denso, vamos a seguir. Pues vamos a empezar con el Real Decreto 948, que es la inversión en sistema de gestión de estiércoles. ¿Quiénes pueden solicitar esta ayuda? Pues las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública, que sean importantísimos titulares de explotaciones ganaderas. Después, inversiones colectivas, agrupaciones de personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública, que integren un mínimo de tres titulares de explotación. Después, consorcios u otra forma de colaboración público-privada, siempre que la inversión vaya a ser de uso común. Y también los centros gestores de estiércoles, siempre que tengan todas estas personas que acabo de nombrar, o agrupaciones de personas, consideración de pymes. Esto es que tengan menos de 250 trabajadores y un volumen de negocio anual de menos de 150 millones de euros. Vale. ¿De qué trata la inversión en sistemas de gestión de estiércoles? Pues de dos tipos de actuaciones. La actuación 1 trata de la mejora de la eficiencia medioambiental con la adaptación o cubrición de balsas o depósitos exteriores de estiércoles nuevos o existentes, que su función sea que reduzcan las emisiones. La actuación 2 es la gestión y el aprovechamiento de los estiércoles, con el almacenamiento, el tratamiento y la valorización de los mismos que no conlleven un aumento de las emisiones. Ahora pasamos a explicarlas más detalladamente. La inversión 1, o sea, la actuación 1, la inversión mínima siempre será de 10.000 euros, cuyos requisitos sean que justifiquen esa reducción de las emisiones de amoníaco superior al 80% o la reducción de los gases de efecto invernadero. ¿En qué consiste? ¿Qué son las inversiones elegibles de la actuación 1? Pues tenemos coberturas de balsas, pues la cubrición, que puede ser con cubiertas rígidas, cubiertas de madera, de hormigón, cuya vida útil mínima será de 10 años y esto tiene que justificarse. El resto lo vemos aquí, o sea que como van a tener las presentaciones, están bien detalladas aquí. Continuamos. La actuación 2. La actuación 2 trata de la mejora y el aprovechamiento de los estiércoles, utilizando técnicas especificadas para justificar la capacidad máxima de almacenamiento de estos estiércoles de al menos 6 meses, que permita una gestión y uso adecuado del mismo utilizando estas técnicas de referencia. Perdón, que no sé por qué hubiese errores. No, perdón. Volvemos. ¿Cuáles son estas técnicas que se van a emplear? Pues nitrificación y desnitrificación, separación sólido-líquido, que en este caso también se incluye la maquinaria o el transporte necesario para llevar esa separación de forma colectiva entre granjas, o sea que entre varios ganaderos pueden solicitarla. El compostaje, que incluye operaciones de impermeabilización del suelo, cubierta de obra, pero que impida el paso del agua, pero sí permite el intercambio de oxígeno para el compostaje. Y también la construcción de nuevos sistemas de almacenamiento o adaptación de los ya existentes, que permite un uso adecuado de los estiércoles. Esto es importante ya que deben tener capacidad suficiente, que aquí se establece un mínimo de seis meses para los periodos en los que ese estiércol no es posible proceder a su aplicación al campo. De nuevo, todas las actuaciones tendrán una vida útil mínima de 10 años. Deben tener una vida útil mínima de 10 años. Estos depósitos y balsas se ajustarán a una serie de condiciones, que no me voy a detener ahora mismo en cuáles son las condiciones, porque las vemos aquí. Tienen una serie de profundidad, una altura mínima, pues eso, que no supere los 3 metros y todo esto. Esto, como ven, es algo como muy técnico que se ve y ya está. Se describe en la memoria técnica y listo. La intensidad máxima de esta ayuda será, con carácter general, de un 50%. Este límite puede incrementarse 20 puntos en inversiones colectivas o en condición de jóvenes o ganaderos o agricultores. La cuantía máxima. Dependiendo del tipo de actuación y dependiendo del tipo de beneficiario, se podrá acceder a una cantidad máxima de dinero, que lo vemos aquí. Importante que en todo caso nunca se va a dar una ayuda superior a 500.000 euros y que tampoco son subvencionables las tasas, ni tributos, ni licencias. La justificación. ¿Cómo se hace la justificación? Una vez que se les concede la ayuda, sale la resolución definitiva, se les da un máximo de 18 meses para ejecutar. Y una vez que acaban, tienen tres meses para justificar. Y después nosotros vamos, hacemos la visita de justificación y luego hay seis meses para evaluar la documentación justificativa y se procede al pago. Un poco repetirme, pero bueno, la actuación uno, importante que lo que hay que conseguir justificar es la reducción de las emisiones de amoníaco superior al 80% y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y la actuación dos, pues conseguir justificar el mejor aprovechamiento de los estiércoles. Además, los nuevos sistemas de almacenamiento deben apoyar el objetivo de garantizar al menos el 70% de los residuos de construcción que están preparados para su reutilización, reciclaje y recuperación de los materiales. Vale, pues ahora seguimos con el Real Decreto 949, que es el que regula las inversiones en bioseguridad para la mejora o construcción de centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera de ganado. ¿Quiénes pueden acceder a esta ayuda? Pues los que ya sean titulares de centros de limpieza y desinfección de ganado o los que tienen intención y se comprometan a construir un nuevo centro de limpieza y desinfección. ¿Qué inversiones son subvencionales? Pues la modernización de sus centros de limpieza y desinfección, la instalación de nuevas tecnologías en los ya asistentes o de nuevo la construcción de nuevos centros de limpieza y desinfección. Dentro de estas inversiones ¿qué podemos encontrar en la modernización? Pues, por ejemplo, mejorar el utillaje, mejorar la infraestructura, la superficie de hormigón, mejorar la instalación de agua corriente, etcétera. Todas las que vemos aquí. También, pues, por ejemplo, hasta la mejora de las infraestructuras de dónde está el personal, el almacenamiento de los materiales, etcétera. Y, por otro lado, la instalación de nuevas tecnologías, pues, por ejemplo, una máquina automatizada que recoja las matrículas y ya abra como las fichas del vehículo. Pues, todas estas que también se detallan aquí. Y nada, importantísimo para esta ayuda, pues, que todos los nuevos centros, los nuevos y los antiguos, tienen que cumplir con la normativa reguladora de los centros de limpieza y desinfección, que es esta que vemos aquí, que hay un QR que tiene acceso. Es una normativa un poquito densa, que no me voy a parar a desglosarla, pero si tienen cualquier duda, nos mandan un correo y la resolvemos. Estas inversiones tienen una cuantía máxima de 200.000 euros por cada centro de limpieza y desinfección y la intensidad máxima será del 70 al 40%, en función del número de solicitudes y del presupuesto disponible. Pero la cuantía máxima de la ayuda por inversión es de 140.000 euros por beneficiario. Y, de nuevo, no se consideran costes elegibles, licencias, tanzas, impuestos y tributos. La justificación. En este caso, a diferencia de la anterior, tenemos un máximo de un año para ejecutar. En la anterior, recordemos que era 18 meses. Perdón, no sé si hay un micro de alguien. Si pueden apagar el micro, por favor. Gracias. Nada, en este caso, tenemos un año para ejecutar, pero se puede ampliar a 18 meses por razones justificadas. Recordar que hay que pedir esa ampliación antes de que se cumpla el plazo. Y nada, la documentación justificativa también se presentará como máximo seis meses después de la finalización y, de nuevo, seis meses para nosotros comprobar y proceder al pago. También podrán efectuarse pagos parciales en función de las comprobaciones y recepciones parciales de la inversión. En el caso que esto suceda, pues se nos consulta y lo vemos como se hace. Y nada, en mi caso, voy a explicar el procedimiento de la solicitud, que es sencillo como otras solicitudes, con algunas particularidades que voy a pasar a explicar. Es tanto para estas inversiones que acabo de explicar, tanto como para las que va a explicar de Agricultura, mi compañero Ricardo, a continuación. Entonces, el procedimiento sencillo consta de una solicitud en modelo normalizado, una memoria descriptiva de las actuaciones a realizar, los presupuestos que justifican esas inversiones y las declaraciones responsables pertinentes, que en este caso hay unas específicas, de los fondos Next Generation. Entonces, nosotros entramos en... O sea, los posibles beneficiarios entran en su sede electrónica, tienen que seleccionar la línea de ayuda a la que quiere optar, y nada, lo de siempre, identificación de la persona con su DNI o NIV, la documentación que acredite el presupuesto, las declaraciones responsables pertinentes, que en este caso hay algunas específicas, como la de titularidad compartida, como la del... ¿No me va a salir ahora? No me sale. Bueno, igual. Hay unas declaraciones responsables pertinentes. También importante, un acta de no inicio, de que no se han iniciado las actuaciones subvencionables, pues la titularidad compartida. En el caso de que tengan que ser titulares de rega o rejepa, pues también el certificado que son titulares de rega o rejepa. Y también si se trata de un plan de inversión conjunto y la memoria. La verdad que la ficha que hemos hecho en el CICAP es bastante intuitiva, o sea, es ir completando lo que tenemos que completar. Y es verdad que lo único así que es más complicado es la memoria, pero vamos, es numerar el nombre de inversiones con su presupuesto y nada, identificar qué programa de apoyo importante y la cuantía del proyecto de inversión y ya está. Y nada, importante, como todas las ayudas europeas, pues requieren una publicidad. En este caso hay una cartelería que nosotros se las vamos a dar. Hay una cartelería durante la ejecución de la obra y hay otra cartelería ya de finalización que se tiene que conservar a posteriori de la ejecución. Y nada, la periodicidad, pues estamos pendientes de que salga la nueva convocatoria de la 949, que es de la de Centros de Limpieza y Desinfección y la de Insectos Vetores, que va a explicar ahora Ricardo. Pero de todas formas tenemos plazo hasta el 30 de abril de 2024. Se entiende que van a salir muchísimo antes, ¿vale? Y nada, los pagos también hasta 2026. Y nada, un ejemplo de subvención de gestión de estiércoles, pues este que vemos aquí, que es para un almacenamiento temporal de gallinaza, pues es una cubierta con su cimentación y con su cubierta rígida metálica. Como ven, cada punto es una inversión. Hay que desglosar. Importante comunicar esto a los posibles beneficiarios que cuanto más se desglose, la ayuda mejor para poder valorar cada inversión. Porque si es conjunto y no cumplen en una, pues se deniega, no sé si me expliqué. Y después, en el caso de los Centros de Limpieza y Desinfección, pues nada, pues eso, una solera de hormigón, poner el techado bien o un depósito de agua. O una limpiadora de agua caliente, pues cosas de las que se pueden pedir en este ayudo. Y nada, ya con la parte, para más información, tenemos aquí los QR de las bases reguladoras de este ayudo. El Real Decreto 367 de 2023 es una modificación que se hizo este año, pero vemos que simplemente modifica los plazos de ejecución, aunque lo que han hecho es aumentarlo. Pero nada, pasamos ahora con la parte de agricultura. Ya saben que las preguntas las hacemos al final para seguir del tirón y si quieren anoten la pregunta y ahora al final hacemos una ronda de preguntas, ¿vale? Bueno, pues nada, gracias y pasamos corte de cartas. ¿Te dejo bien? ¿Te vas a sentar a ti? Sí. ¿Qué tal? Buenas. Pues como ven y han comprobado, pues una normativa bastante densa. Hay que decir que estos reales decretos vienen de alguna manera impuestos desde el Estado español. Por eso verán o han comprobado en la presentación de Raquel y en la mía en que muchas de las inversiones, pues tienen un difícil encaje en lo que es la realidad de la agricultura y la ganadería en Canarias, ¿no? Estamos como, yo echo de menos de que haya alguna particularidad que se adapte mejor a la realidad canaria y que estos fondos, pues, se puedan emplear en lo que realmente necesitamos, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar de que este dinero que viene de Europa, pues lo empleemos de la manera más eficiente. ¿Vale? Como ha dicho Raquel, a mí me toca la parte de agricultura, que en este caso tenemos el Real Decreto 948, que integra tres programas diferentes. Tenemos el programa de apoyos a las inversiones en eficiencia energética y energías renovables. Este no tiene nada que ver con la fotovoltaica, sino simplemente se vincula a energía renovable ligada al biogás y a la biomasa agraria, digamos, y con destino energético, o sea, con destino a quema. Y en cuanto a la eficiencia energética, hablamos de implementar medidas de eficiencia energética en instalaciones agrarias, en granjas, en almacenes, en gestión de la energía que hacemos en estas instalaciones, ¿no? Luego pasaremos a un programa un poco más grande, que es el que mayor dotación económica tiene, transformación integral y modernización de invernaderos. Son dos actuaciones dentro de este programa diferente. Y luego un programa de apoyo para la aplicación de agricultura, de precisión y tecnologías 4.0. Yo creo que este programa es muy interesante. Hemos estado en conversaciones con el ministerio últimamente para ver si podemos meter algo de lo que tiene mayor empleabilidad en Canarias, como cuando lleguemos allí, veremos que mucha de la maquinaria que tiene el listado del ministerio tiene escasa aplicación en Canarias. Y luego, por último, veremos en el Real Decreto 949, pues las subvenciones para los productores de material vegetal, viveros sobre todo, colocar barreras que impidan la transmisión de enfermedades que las afectan, ¿vale? Como ya enseñó Raquel, como podemos ver, las partidas económicas a cada una de las dotaciones que tenemos. La partida que tenemos en Invernaderos es la más cuantiosa. Nos gustaría de alguna manera, como comentaba Raquel, recibir un feedback por parte de ustedes de si estas cuantías, pues oye, pues yo creo que a lo mejor en inversión en eficiencia va a tener más demanda que sistema de gestión de estiércoles, por ejemplo. O en Invernaderos yo pasaría un poquito más a agricultura 4.0, porque hay demanda y tenemos agricultores que quieren automatizar sus cultivos o sus riegos. Nos gustaría recibir ese feedback por parte de ustedes y era uno de los objetivos de esta reunión. Así que si pueden, nos mandan un correo electrónico, rellenan la encuesta que les pasaremos al final. Bueno, pues empezamos con el primer programa de eficiencia energética y energía renovable. Las entidades que pueden ser beneficiarias de esta ayuda pues son prácticamente las mismas que comentaba Raquel. En este caso, personas físicas y jurídicas de naturaleza privada o pública, titulares de explotación agrícola. También ahora está de moda esto de los consorcios y la participación público-privada. También se pueden asociar entes privados y públicos y acceder. O inversiones colectivas. Hablamos de SAT, hablamos de OPFH, que pueden acceder siempre que sean titulares de explotaciones agrícolas. En este caso concreto, mejora de eficiencia energética, como ya comentábamos, en edificios, naves e instalaciones auxiliares de explotaciones agrarias y ganaderas. No consideramos en este caso los cuartos y equipos de bombeo y de riego porque ya el ministerio tiene otra ayuda que se articula en otro componente específicamente para este tipo de instalaciones. Y en cuanto a la actuación 2, valorización energética de estiércoles y biomasa, va orientada a inversiones en pequeñas plantas de biogás, obtención de biogás y quema ese biogás para obtención de energía o para la gestión de la biomasa agrícola con un destino final de valorización energética en estufas de pellets, por ejemplo. Tienen unas inversiones mínimas cada actuación en relación a la actuación 1 de eficiencia energética debemos presentar un proyecto de inversión de al menos 10.000 euros por proyecto y en la actuación 2 al menos 15.000 euros. Las medidas subvencionables en la primera de las actuaciones podemos instalar un sistema de aislamiento térmico, recirculación de aire o sistemas de climatización y ventilación en las instalaciones. Instalación de sistemas de control y medición para la gestión de la energía de ese tipo de instalaciones. Sustitución de calderas de combustibles fósiles por calderas de biomasa o calderas de biomasa que vamos a sustituir por otras de mayor eficiencia y más moderna. Vale. En cuanto a las inversiones específicas en naves ganaderas podemos estar hablando de variadores de velocidad en bombas de vacío para sistemas ordeños o sistemas de pre-enfriamiento de leche, por ejemplo, o cualquier sistema de recuperación de energía, cualquier inversión orientada a lo que es la eficiencia energética de las instalaciones. En cuanto a la instalación, las actuaciones en el grupo 2, digamos, hablamos de plantas de biogás de baja capacidad para obtener energía. La verdad que esto en Canarias no tiene demasiado éxito, no ha tenido hasta ahora demasiado éxito, pero podría ser un vehículo para intentar aprovechar ese biogás que se generan en las plantas de gestión de estiércoles. De acuerdo, adquisición de maquinaria para lo que es la gestión y el acopio de toda la biomasa agrícola con destino energético, para el tratamiento de esa biomasa, peletización, por ejemplo, cribado, homogenización, pues todo ese tipo de procesos que llevan a cabo estas plantas de procesamiento. Construcción de centros logísticos, inversiones en infraestructuras de almacenamiento para esta biomasa que obtenemos. Limitaciones. Nosotros vamos, pues, nuestro proyecto vamos conformando nuestros costes. Estos son los costes elegibles que son subvencionables y de todos esos costes elegibles, pues el límite máximo para las inversiones en la actuación 1 va a ser el 30% y para las inversiones en la actuación 2 vamos a tener un límite máximo de subvencionalidad del 45% de costes elegibles. La verdad que el Real Decreto abre bastante en cuanto a la consideración de costes elegibles. Costes elegibles, por ejemplo, hemos tenido una experiencia en uno de estos de este año en la que, por ejemplo, la gestión de los residuos es un coste elegible. O sea, en el caso de que presenten subvención podemos introducir la gestión de residuos como un coste elegible y se les pagaría. ¿De acuerdo? Para la actuación 1, los beneficiarios, 50.000 euros como máximo para personas físicas y jurídicas o si vienen asociados en entidades o inversiones colectivas, hasta 150.000. Y para las actuaciones 2, plantas de biogás, en concreto, 260.000 euros como máximo para personas físicas y jurídicas y si optan por presentarse en la modalidad de consorcio, hasta 1.950.000 euros. En este caso, no va a ser esa cantidad porque no tenemos esa dotación para ello. En biomasa agraria, pues también esos 975, esos límites son generales. Vamos a pasar un poco al programa de apoyo a la transformación integral y modernización de invernaderos. Quizás yo creo que tiene bastante aplicación con algún hándicap que otro que ahora veremos. ¿Vale? Este programa consta de dos líneas de subvención diferentes. Una, transformación integral, en la que tenemos una estructura que puede ser un invernadero, un umbráculo, un invernadero de malla. Lo eliminamos y generamos un nuevo invernadero con las características que vamos a ver ahora en el anexo 2. Son unas características bastante peculiares. ¿Vale? Y es lo que yo creo que ha echado para atrás muchos de los proyectos que se podían haber presentado en Canarias. Luego tenemos modernización, en la que tenemos un invernadero que cumple ya las características y vamos a implementar una serie de medidas en ese invernadero para la mejora. Beneficiarios, pues de nuevo, personas físicas o jurídicas, titulares de explotación agraria, que sean productoras de hortaliza, flor cortada o planta ornamental bajo invernadero. O cuando se trate de sociedades cooperativas, SATs y organizaciones de productores. ¿Vale? Importante, solo productores de hortaliza, flor cortada y planta ornamental bajo invernadero. Actuación 1, como decíamos, transformación integral. Esta transformación es eliminar un invernadero que teníamos, un umbráculo o invernadero de malla y vamos a construir un invernadero nuevo. ¿Vale? Con las características que ahora veremos en el anexo 2 y realizando una de las inversiones, al menos una de las inversiones que recoge el artículo 16 que ahora veremos. La superficie del invernadero sustitutivo podrá superar la del sustituto. O sea, el invernadero antiguo que teníamos tenía 3.500 metros en el ornamental, ahora podemos hacer un invernadero de 4.000, que es el mínimo que se exige para ornamentales. En caso, como saben, la normativa europea, en caso de aumentar la superficie irrigada, pues la superficie irrigada que estuvo recientemente irrigada no se considera nueva superficie. ¿Vale? Es lo mismo que la restricción que tenemos para las actividades que tenemos en el PDR o la línea 4.1 del PDR. La actuación 2, modernización, consistirá en la realización de una o varias de las inversiones elegibles enimoradas en el artículo que ahora veremos, debiendo reunir el invernadero resultante las características mínimas del anexo 2. Podemos incrementar la superficie de invernadero que tenemos hasta alcanzar las condiciones mínimas de ese anexo 2. ¿Qué tipo de inversiones podemos hacer tanto en modernización como en transformación? Distingue dos tipos de inversiones. Tipo productivo, implantación de un sistema automatizado, ventilación cenital en todos los módulos, instalación de doble puerta, un doble techo, pantallas térmicas automáticas para reducir la incidencia de las temperaturas y la radiación, sistemas de humedificación automática, nebulizadores, desestratificadores, sistemas de iluminación artificial, fertilización carbónica, sistemas de refrigeración por cooling, sistemas de calefacción por agua, un sistema automatizado de riego por goteo o de fertilización y lo que es la cubierta del propio invernadero. Recordarles que la estructura y las obras auxiliares para la construcción de este nuevo invernadero son costes elegibles. Para los productores de planta ornamental y flor cortada se permiten otras inversiones como pueden ser la instalación de mesas de cultivo o instalación de máquinas sembradoras, enmacetadoras y mezcladoras de sustrato. Tipo no productivo, pues hablamos de todas estas inversiones que podemos ver aquí, como ejemplo un sistema de aprovechamiento de aguas pluviales, una planta de compostaje, sensores de riego de todos los parámetros agroclimáticos que podemos controlar, sensores de variables atmosféricas, energía renovable, cuyo fin sea satisfacer las necesidades energéticas de la instalación. Esto quiere decir, si nosotros tenemos un consumo de nuestro invernadero de 20 kilovatios, solo vamos a poder optar a instalar 20 kilovatios de potencia de inversor en este caso. ¿De acuerdo? Sistema de recogida, desinfección, almacenaje y recirculación del agua, si tenemos un sistema de hidroponía. Para los productores de flor cortada y ornamental, pues la instalación de infraestructuras de recogida y reutilización de ese agua de riego con sistema de analítica de agua. Anexo 2. Este es el principal problema que vemos nosotros de aplicación de estas ayudas para lo que es la invernadera. El invernadero te cumplir con esta pantalla que vemos aquí. Tiene que contar con una doble puerta, un control climático, sistema de ventilación cenital lateral, pantalla de sombreo y un sistema de aprovechamiento de pluviales. En el caso de hortalizas, hablamos de dos tipos, dos tipologías de invernadero, multitúnel o multicapella. 4,5 metros de altura del canal, 8 metros por módulo y en el caso de hortalizas, una hectárea de cultivo mínimo. El ministerio, nosotros estuvimos conversando con el ministerio en esta nueva convocatoria para tratar de amoldar las necesidades de Canarias a este real decreto. No recibimos ningún tipo de feedback, no entendemos por qué a estas comunidades si se le permitió, por ejemplo, una rebaja de hasta 4.000 metros cuadrados en invernadero y a Canarias no, conociendo las particularidades que tenemos, la tipología de invernadero, las características de la tenencia de las tierras aquí en Canarias. Y no lo sabemos. Vamos. Con respecto a flor cortada y planta normal mental, si hablamos de una superficie de unos 4.000 metros de invernadero multitudine o multicapella. ¿De acuerdo? El programa de apoyo a la transformación integral y modernización de invernaderos. No podemos optar a construir un nuevo invernadero si no tenemos ya un invernadero antiguo. ¿De acuerdo? No podemos hacer un invernadero ex novo. Sí podemos eliminar un invernadero que esté en nuestra explotación, en el caso de transformación integral, un invernadero cristal, de plástico, de malla, un bráculo y levantar uno nuevo en otro lugar de la explotación. Dentro de la misma explotación. Sabemos que la explotación puede estar integrada por superficies en distintas parcelas. No tiene por qué ser una unidad. Puede ser una parte que la explotación tenemos en la isla de Tenerife en Candelaria y otra parte en el norte, por ejemplo, se considera explotación. En el caso de inversiones que tengan que ver con riego es de obligado cumplimiento la instalación de un contador de agua. Viene por la normativa también europea, igual que en el PDR de las ayudas del PDR. Limitaciones. Para transformación integral, hablamos de 160.000 euros por hectárea e inversión mínima. Y para la actuación 2 de modernización, 100.000 euros por hectárea de inversión mínima. Nosotros vamos construyendo nuestros costes elegibles, vamos armando nuestro invernadero, implementando las mejoras que queremos y nos tiene que salir como mínimo un presupuesto de al menos 160.000 para transformación integral y 100.000 euros como mínimo para la modernización. La intensidad de la ayuda para las inversiones de tipo productivo, hablamos del 40% del coste elegible y para no productivo el 65% del coste elegible. En caso de joven agricultor, pues se le puede incrementar en 20 puntos conceptuales la intensidad de la ayuda, al igual que en inversiones colectivas. Programa de Apoyo para la Aplicación de Agricultura de Precisión y Tecnología 4.0 en Sector Agrícola y Ganadero. Vale, estos son los titulares y los beneficiarios van a ser los mismos que hemos ya visto en las anteriores y tenemos un nuevo actor en estos beneficiarios que pueden ser las personas físicas, jurídicas que presten servicios agrarios, personal profesional que preste servicios agrarios y que en el en actividades económicas estén escritas en los epígrafes correspondientes 911, 912 o en el 851 de actividades económicas. Vale. También tiene una particularidad que hay que redactar y adjuntar una memoria firmada por técnico competente en el que explique un poco la realidad de la explotación. Vamos a tener que poner el número de potenciales usuarios que hay, las hectáreas de cultivo de la explotación, las cabezas de ganado que tenemos, tienen que estar las inversiones vinculadas a algunos de los objetivos que ahora vamos a ver. Son unos objetivos generales. Tiene que tener un plan de difusión donde se recoja la planificación de participar en jornadas de divulgación de ese tipo de maquinaria que hemos implementado en la instalación y un plan de formación de aprender a utilizar esa maquinaria que hemos empleado, que la puede darle el mismo comercializador o la persona que nos venda esa maquinaria 4.0 u otros agentes del sector. La maquinaria y equipos subvencionales de reunir los siguientes requisitos. Deben ser máquinas nuevas, de primera adquisición. Tendrán que ser compatibles con las auxiliares. Se va a solicitar un informe en ese informe de esa memoria que la agricultura 4.0, esas inversiones de agricultura 4.0 que vamos a solicitar son compatibles con la maquinaria que dispone la explotación. Los objetivos generales que habíamos comentado son, tiene que haber una mejora de la gestión ganadera, tiene que haber una reducción del uso de productos químicos y en particular de productos fertilizantes y fitosanitarios, control de trazabilidad y calidad de los cultivos en la fase de siembra. Todas estas licencias y software que nos permiten hacer una trazabilidad de nuestro cultivo o de tratamientos que se le hacen o este tipo de aplicaciones que están un poco de moda ahora en el sector. Reducir las emisiones de gases en efecto invernadero y la disminución del combustible. En caso de que sea un dispositivo que actualice una maquinaria que ya dispone de la explotación, debe ser compatible con la misma. Se consideran gastos elegibles pues la contratación de los servicios del asesoramiento especializado necesario para la correcta manipulación de esa máquina, esa formación que nos dan para poder utilizar esa máquina en el caso de que sea necesario. Pues no se consideran como es obvio los gastos subvencionales, los servicios prestados por personal de la propia empresa vinculado con el beneficiario. A ver, el anéxodo, este es el listado, es un listado genérico que nos ha trasladado el ministerio con la maquinaria que yo les he comentado, pues gran parte de esta maquinaria no tiene apenas impacto sobre lo que es la agricultura, no vamos a poder utilizar este tipo de maquinaria en la mayor parte de las explotaciones de Canarias. Tenemos abonadoras, maquinarias para el laboreo, autocargadores de forraje, cosechadoras, empacadores, esparciadores, estiércol, maquinaria para leñosas como pueden ser podadoras, desojadoras, trituradoras. Es importante que esta maquinaria que si vamos a adquirir debe tener al menos uno de estos requisitos, trabajo variable, mapeo o comunicación. Aquí tenemos la definición de cada uno de los trabajos, en el caso de trabajo variable, el apero o la maquinaria se debe adaptar a la intensidad del trabajo que esté realizando, mapeo, debe tener un mapeo o permitir la geolocalización de la maquinaria y la comunicación que nos permite una comunicación con el sistema de gestión que tengamos de esa maquinaria. Más tecnologías y maquinaria, tanque de distribución de purín con sistema de localización de producto, carro mezclador con análisis de infrarrojos para las raciones, picadores de forraje, equipos de aplicación de fitosanitarios, remolques, cegadoras, sembradores, tractores, máquinas portátiles, robot, escargador autónomo y otros equipos. Robot para toma de datos. En este caso, el ministerio, el robot para toma de datos considera un drone, por ejemplo, un robot toma de datos y robot multipropósito, pues drones para tareas agrícolas también se considera. También últimamente hemos conversado con el ministerio para tratar de meter el riego inteligente como inversión en agricultura a punto cero. Este tipo de riego que modula la frecuencia e intensidad del riego en función de los sensores que tengamos desplegados en nuestra explotación, se podría optar también a este tipo de inversiones. Después, componentes que adaptemos a la maquinaria que ya tenemos en la explotación. Hablamos de análisis y gestión de la ración de los carros mezcladores, sensores nutrientes por infrarrojo, equipos autónomos para mapeo, equipos con sensores de rendimiento y humedad para añadir a cualquier equipo, autoguiado de nuestras máquinas, sistema de pesaje y dosificación de cualquier tipo de producto que implementemos a la explotación, dotación para complementar el trabajo variable, un kit de adaptación ISOBUS, el protocolo ISOBUS por si no lo conocen es un protocolo de comunicación entre las máquinas para poder incorporar varias máquinas al mismo trabajo mediante un mismo protocolo. Recepciones de señal, estaciones fijas de RKT, las estaciones fijas de RKT son sistemas para posicionamiento de la maquinaria mucho más preciso que un GPS, dan posicionamientos de hasta centímetros, en el caso de que vamos a guiar a nuestra maquinaria por nuestra explotación, pues implementamos este tipo de instalación y tenemos un guiado a través de lo que es la explotación. Neumáticos con comunicación, componentes de comunicación para dotar telemetría a la máquina, programas de gestión de flota, sistemas de precisión para la gestión de ganado, en el caso, hablamos del sistema de virtual fending, este tipo de dispositivos que colocamos a nuestro ganado en el que, por ejemplo, les señalizamos vía GPS un área de pasto, por ejemplo, y no queremos que se salga de esa área, pues estos dispositivos empiezan a emitir una señal para que el ganado no se salga de esas áreas de pasto e impedir que entren en áreas de pasto que no nos interesa. Las redes LP1 son sistemas y protocolos de comunicación entre sensores, por ejemplo, que podemos desplegar en nuestra instalación y todo el tipo de sensores que podemos ver y desplegar en nuestra instalación, sensores ambientales de humedad, de conductividad eléctrica, pH, de si nuestro cotador está abierto, si está cerrado, vale, todo este tipo de sensores que nos ayudan a gestionar con mayor eficiencia lo que son nuestras explotaciones agrarias. Software de gestión y analítico, todo ese paquete de software que nos permite gestionar lo que es la explotación y creo que es todo lo que se puede solicitar, vale, de todas maneras, si ustedes tienen algún interés particular o detectan oye, esto estaría bien, creo que tienen CAGE en la parte de Agricultura 4.0, estaremos encantados de recibirlo, a trasladarle la consulta al Ministerio y que nos den el ok como es el caso. También nos han dado cierta libertad a la Viceconsejía como órgano gestor de poder eliminar e introducir nuevas inversiones dentro de este listado que nos ha pasado el Ministerio. Intensidad máxima de la ayuda, el 40% de los costes. Dime. Que esta en concreto es tanto para ganadería como agricultura, aunque la esté aplicando Ricardo, ¿vale? O sea, que lo pone agrícola y ganadero y vas a hablar de control de fertil, ¿vale? Pues eso, el inciso. Muy bien. Continúo. La intensidad máxima de la ayuda es que hablamos un 40% de esos costes elegibles que hemos integrado nosotros en nuestro proyecto que se podrá incrementar como en los casos anteriores en caso de jóvenes agricultores o beneficiarios recogidos en el artículo 21, inversiones colectivas. Un mínimo de la cuantía del proyecto debe ser de al menos 5.000 euros y la cuantía máxima de la ayuda no podrá ser más de 300.000 euros. Por último, el Real Decreto 949 regula las subvenciones para operadores profesionales de categoría de productor de determinados materiales vegetales que realicen inversiones en protección frente a insectos vectores. Bueno, para esto los beneficios son un poco particulares. Hay que ser estar dado de alta registrado en el registro de operadores profesionales vegetales, ahora Rob Beck, ser productor de material vegetal de reproducción cuyo cultivo sea susceptible a alguna de las plagas que tenemos aquí y también estar dado de alta en algunos de los registros estos que podemos ver, ser productores de plantas madres frutales y vid, categoría base, campos de plantas madres frutales y vid, categoría base de insectos cítricos, viveros, plantones frutales, bueno, ahí tienen todos viveros forestales, ahí les he dejado la normativa que regula y tipifica cada uno de los productores de material vegetal. ¿Qué podemos hacer con esta subvención? Pues como ven aquí las inversiones subvencionales, podemos hablar de un cambio de malla, podemos hablar de un sistema de doble puerta, una implantación de un borde exterior perimetral, implantación de una red de mallado de apertura de bandas y cumbreras para ventilación cenital, esto lo quiere decir que podamos abrir el invernadero y permitir la ventilación y que esté protegido mediante malla, aislamiento de las canaletas, aislamiento hermético en las uniones de las ventanas, cualquier otra innovación que vaya encaminada al aislamiento material vegetal. De nuevo, este Real Decreto también es abierto y estamos abiertos a cualquier inversión que pueda mejorar la protección frente a insectos vectores, en concreto para viveros de vid, pues tratamientos de termoterapia. Inversión subvencionable como máximo serán 120.000 euros por cada proyecto de instalación, la intensidad de la subvención será entre el 40 y 70%, dependiendo del número de solicitantes y se podrá optar a un máximo de concesión de 84.000 euros, como todas las subvenciones no se considerarán costes elegibles en ningún caso, licencias, tasas, impuestos y tributos. Algunos ejemplos de proyectos, pues en el caso de biogás ahí ponemos un diagrama, pequeño diagrama de una instalación de biogás en la que tenemos una ganadería, un almacenamiento estocolero, unos digestores anaerobios y luego producción de biogás que combustionamos en cogeneración. Sensores de temperatura para optimizar la ventilación, por ejemplo, un sistema de biogás para generar electricidad, como habíamos comentado. En el caso de transformación integral y modernización, pues es un campo bastante amplio que puede optar gran cantidad de solicitantes. El único hándicap que vemos desde la viceconsejería pues los requisitos tan específicos que se solicitan que no tiene excesiva aplicación o no tiene la aplicación que debiera en el campo canario. aplicación de agricultura cuantruzudero, como hemos dicho, el uso de drones para captura de datos para algún profesional que preste servicios de tratamiento fitosanitario en áreas de difícil acceso o este tipo de capturas de imágenes de multispectrales en la que podemos hacer un análisis del estado de nuestro cultivo mediante estas capturas de imágenes mediante cámaras multispectrales. Podemos detectar si se nos está yendo el riego por algún lado, si hay una deficiencia de nutrientes de algún área del cultivo o falta de riego. Aperos y maquinarias pues lo que hemos hablado ya en el anillo 3 y sensores y agrícolas pues todos los sensores que nos permitan tener un conocimiento más exhaustivo del estado de lo que es nuestro cultivo. Bueno, aquí les dejamos de nuevo la información mediante la captura código QR de los reales decretos. En los reales decretos tienen toda la información. Esta ha sido una síntesis de lo que expone el real decreto. Aquí tenemos nuestros datos tanto Raquel la compañera que es veterinaria como yo ingeniero técnico agrícola nuestros teléfonos nuestros correos electrónicos darle las gracias por su asistencia y esperar que en el caso de que los solicitantes cuando se ha convocado a estas ayudas pues acudan a ustedes como primera línea pues sean capaces de darle una información primigenia y luego pues que se puedan dirigir a nosotros en el caso de cualquier duda que estamos para resolver cualquier tipo de duda y cuestión. De todas formas estamos pendientes de unos trípticos que yo creo que ya les pasamos los pósteres tiempo estamos pendientes de enviarles los trípticos para que puedan repartirlos a los posibles beneficiarios. Sí, sí, sí haremos un nuevo envío con los trípticos y los pequeños dosieres que hemos elaborado sobre una síntesis de lo que son las ayudas para que la tengan para que puedan repartir en el caso y que nos puedan contactar en el caso de que estén pensando en solicitar o si creen que pueden solicitar este tipo de ayudas. Vale, yo creo que nos va. Lo importante para mí es el desglose de las inversiones. Si la gente solicita todo de golpe en una sola inversión se valora como una inversión si te falta una cosa no te lo podemos conceder. La importancia de desglosar pues si quiero un tractor con después quiero el suelo impermeabilizado así pues todo desglosado para poder valorarlo individualmente. Cada concepto de las inversiones se pueden integrar por conceptos ¿no? Pues ponemos los conceptos cada concepto su presupuesto asociado y la pequeña memoria explicativa en la que quede claro pues lo que queremos hacer con esa ayuda. Y no sé si hay alguna duda si tienen alguna pregunta pues quedamos a disposición de ustedes para intentar resolver cualquier tipo de duda si no la pueden enviar por correo electrónico como quieran. No sé si alguien vaya inscribiendo. Tenemos a nuestra compañera Marina aquí que nos la hemos presentado que nos va a decir un poco las preguntas porque nosotros no las leemos. Entonces no sé si hay algo ustedes que creen va a haber feedback de estas ayudas un poco si alguien quiere hablar con nosotros ponernos la cámara y hablar un poco pues aquí estamos aprovechennos si no ellas saben eso tienen nuestro correo Hola buenos días ¿me oyes? Sí David compañero de extensión agraria de Tejina que como yo entré tarde a la reunión lo que me perdí que estaba mirando aquí porque imprimí los folletos que tenían los trípticos que habían mandado pero que no veía cuando se convocan estas ayudas porque pone sujeto a convocatoria pone aquí en el tríptico estamos pendientes de que la parte de la 949 que es la de los centros de limpieza y disinfección y la de protección frente a insectos vectores salga inminentemente vamos esperamos ya llevamos como un tipo esperando a ver si sacan la convocatoria estamos ahí todos los días a ver si la sacan pero vamos que tiene que ser ya ¿y el plazo para la solicitud es cuánto tiempo es que no lo veo aquí seguramente es de un mes pero no está puesto en el tríptico ¿no? en el tríptico no lo veo no, es que no hemos puesto en el tríptico todavía esperamos ya a que salga para poner pusimos próximamente en 2023 porque esperamos que tanto porque las convocatorias se sacan por el real decreto de bases reguladoras por un lado verán unas bases reguladoras una convocatoria para la 949 que está que les digo de insectos vectores y centros de limpieza y disinfección que por cierto yo no comenté que en Canarias no hay o sea hay pero por ahora creo que no hay ninguno autorizado no lo sé pero vamos que lo que hay que ir es pues regularizando los que sí que están y modernizándose los que pretenden estar básicamente y por otro lado habrá otra convocatoria para la del resto de ayudas vamos la de estiércoles la de modernización de invernaderos todo eso son dos convocatorias separadas porque tienen dos bases reguladoras separadas aunque estén en conjunto no sé si me expliqué la primera que va a salir es la de insectos vectores con la de con la de centros de limpieza y desinfección que ya tenían que haber salido estamos pendientes de que salga ya y vamos y ahí estamos todos los días pendientes de que salgan las dos nos mandarán correo nos mandarán correo sí para eso para el plazo aprovecharemos la lista de difusión que hemos creado para generar este webinar pues para mantenerlos informados cuando salgan las cosas importantes vale exacto gracias y no no sé sí hola buenos días hola buenos días hola soy Elizardo de Gran Canaria buenas muchas gracias por la exposición una duda que me queda no sé si lo han comentado y a lo mejor no me he enterado en el procedimiento las licencias de obra para las inversiones en qué momento hay que hay que aportarla porque eso es un factor limitante importante a la hora de invertir y de las subvenciones a ver la licencia justificación ¿te refieres? no sé si me oye porque tengo el mismo sí yo creo que sí te oye tenemos aquí a la jefa de sección que es la que controla el tema jurídico ¿le escuchan? hola buenos días no se va a parar por aquí claro que en el caso del PR sí que te lo piden la licencia de obra previa vale en este caso en realidad como que la tengo en nuestro caso date cuenta de que nuestras inversiones siempre son después es decir todas las inversiones nuestras tienen que ser pos es decir la justificación es pos efectuada la obra de ahí queremos ese margen de 18 12 meses vale entonces la justificación por ejemplo una de las de las bases que nos piden es que no haya nada construido es decir que el proyecto completo que ustedes nos soliciten no haya nada iniciado el acto de no inicio el acto de no inicio por ejemplo todo eso se justifica desde el principio o sea ninguna de las inversiones puede ser por un proyecto que ya esté iniciado o que tenga un 10% de no tiene que ser un proyecto que ustedes tengan sea el que sea de agricultura o ganadería como han comentado mis compañeros vale pero que sea algo que no se ha iniciado vale y de ahí que desde el principio incluso tanto la solicitud como la justificación se pida imagínense que se les conceda a ustedes en concreto pues en esa resolución ya definitiva ahí es cuando empezamos a pedir ya el acta de no inicio vale una serie de las licencias en ese momento cuando se está cuando se resuelve la resolución definitiva vale no en la provisional en la definitiva es cuando se comienza el proceso de la justificación no antes vale pero vamos que no es un requisito para acceder a la solicitud o sea se te puede conceder la ayuda sin tener la licencia de obra básicamente no es como el PR no 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 te pueden conceder la ayuda porque de hecho en la solicitud del año pasado nos ha pasado que se ha concedido una cantidad de dinero y ahora nosotros veremos en la justificación que obviamente has tenido la licencia de obra antes de empezar claro que tengas una licencia de obra porque si licencia de obra no en el caso de que sea una obra porque no siempre es una obra sí que siempre vas a tener que tenerla aprobada si no obviamente no cumples y no se te concede la ayuda pero en la solicitud lo que se pide es simplemente la información que ahí se detalla centrándose sobre todo en detallar muy bien como dijeron mis compañeros que están pidiendo cada línea de actuación muy bien detallada para que nosotros podamos valorar el equipo técnico la pueda valorar y decidir si entra dentro de aquellos requisitos que nos están pidiendo tanto por reales decretos como por las adaptaciones que hemos hecho en las órdenes de convocatoria tanto como las declaraciones que antes mencionabas que son específicas de los Next Generation todo relacionado con el PRTR y todo lo que sea el DNCH y todos los objetivos en este caso del plan de recuperación transformación y resiliencia que el DNCH no lo explicamos perdón que es lo de no causar un daño significativo al medio ambiente que es uno de los principios que tienen los Next Generation pero básicamente es una declaración responsable no me lo sé de memoria porque es bastante denso básicamente pues que no vas a causar eso ningún perjuicio y requiere unas declaraciones responsables requiere después pues que todas las empresas que gestionen los residuos de la obra o de lo que sea estén autorizadas y normalmente esas empresas de gestión de residuos pues nos tendrán que dar también un certificado en el que nos quede claro que es una empresa autorizada y que cumple con ese principio porque la verdad que Europa va a morir por ahí ahora mismo con el tema del medio ambiente es un requisito fundamental para poder hacer el pago una vez ya hayan terminado la obra sea la que sea vale ¿se cerró? no no sé pero bueno se colgó a lo mejor se colgó bueno pues nada ah no si está no si está si está está no nada te digo en nuestro caso como decimos es un requisito fundamental para poder hacer el pago incluso que se haya vamos que se justifique muy bien que se está cumpliendo esos objetivos que nos piden desde el PRTR vale entonces nada agradecer a mis compañeros por las presentaciones vale yo estuve contestando un par de preguntas por el chat vale que era referente a si les íbamos a ofrecer el tema de la presentación cualquier otra duda en el cuestionario que les acabamos de pasar en el enlace también nos lo pueden escribir ahí vale que lo iremos resolviendo y tenemos los correos electrónicos si por el motivo que sea nosotros vamos a compartir tanto las presentaciones como para contestar las dudas que nos puedan hacer a través de ese cuestionario de enlace que acabamos de enviar pero si por el motivo que sea ven que nos las contestamos directamente a los correos que hemos facilitado y que tenemos ahora en pantalla vale yo vuelvo a mirar porque si han preguntado algo más vale vale si alguien más quiere decir algo si hola buenos días buenos días se me escucha si que tal soy Antonio que tal soy Antonio que tal Ricardo mira no solamente unas preguntitas ya te haré algunas más porque ya tengo detallidad pero por lo menos quedar claro que el tema de los invernaderos transformación y modernización de invernaderos estamos hablando solamente de invernaderos de cristal o policarbonato que bizarro el problema de si hablamos de modernización tienes que partir ya de un invernadero de cristal o policarbonato vale que genere un ambiente invernado el bizarro de transformación ya puedes partir de otra estructura efectivamente y después espera que se está colando ahí un ruido hola hay alguien con el micro sonido por favor ahora no no era un tal creo que Heriberto que está hablando Heriberto apaga el micro por favor no no porque no puse la cámara no pero tienes el micrófono abierto es como llegué que venía echando fuego por ahí para abajo Heriberto si si bueno sigo y con respecto a los porcentajes de ayuda efectivamente se divide entre las inversiones elegibles tanto las productivas como las no productivas pero con respecto a la demolición y a la estructura del nuevo invernadero esto al final deje el 100% porque no dicen que son subvencionables pero no establece un porcentaje de subvención para tanto la demolición como para la estructura del nuevo invernadero si correcto esta es una duda que nos resolvió el ministerio hoy mismo y nos ha indicado que ese tipo de inversiones que no está especificado en lo que es el real decreto nos da a nosotros una cierta libertad de implementarlo dentro de tipo productivo y no productivo y probablemente lo encajaremos en el tipo productivo al igual que lo que es la cubierta de plástico pues la estructura tendrá una intensidad de ayuda alrededor del 40% estamos hablando tanto la obra civil como la estructura ah entonces no es el 100% si no se mete dentro no no es el 100% al final nosotros teníamos la duda porque eso no está especificado en ninguna parte del real decreto conseguimos contactar ahora últimamente con una persona en el ministerio que nos la resolvió vale perfecto de tal forma en ninguna ayuda nunca va a ser al 100% jamás por la ley de subvenciones jamás te van a dar al 100% de nada no no está claro lo único que como no lo especificaba en la orden en principio se pensaba que la demolición por lo menos era el 100% unos conceptos que están metidos ahí dentro no eran el 100% de algo general sino una parte del total digamos igual que lo del proyecto si teníamos esa duda pero no un 40% probablemente ya estará en la orden se especificará seguramente y las dos últimas con respecto al anexo 2 las peculiaridades del invernadero en cuanto al sistema de ventilación lateral en todo el perímetro cuando se dice en todo el perímetro mi miedo es que en los cuatro lados haya ventilación o absolutamente en toda la dimensión del perímetro tiene que haber ese tipo de ventilación es un poco porque cambia drásticamente la inversión al respecto sí es correcto vamos esa duda ya salió en la primera convocatoria sistema de ventilación lateral en todo el perímetro vamos o sea yo voy a ir a certificar un invernadero en el que me ha solicitado ventilación lateral en todo el perímetro y tengo que certificar que está en todo el perímetro o sea habría que buscar el encaje para que la ventilación sea en todo el perímetro al igual no puedes abrir el mismo hueco en todas las vertientes pero no sé abriría pues un poco más menos de hueco en las vertientes en donde no puedo o trataría de darle un encaje porque claro si a mí me dice el real decreto que la ventilación lateral de todo el perímetro de todas maneras Antonio esto se lo voy a comentar yo también al chico este del ministerio a ver si es que va a ser en todo el perímetro en todas las fachadas del invernadero vamos a tener que ventilación o en qué manera lo podemos solventar por las características del invernadero en Canarias que una parte lo puede adosar un muro por ejemplo y las otras dos vertientes pues si tenemos yo creo que sí o si son ventanas en los cuatro lados del invernadero pues correcto pero no en toda la dimensión es que debe entender en todo el perímetro que es absolutamente en toda la dimensión de los laterales de todas formas nosotros en la orden de convocatoria de Canarias se puede añadir o quitar en plan donde quiere decir en el real decreto esto podemos decir poner la especificidad de Canarias en concreto o sea igual no es necesario este punto porque claro porque si no como pone condiciones mínimas a mí me da miedo porque está dentro de las condiciones mínimas exigidas entonces de ahí la pregunta sí pero hemos hecho consultas de este estilo y el ministerio nos ha dado un poco de bueno pues sí es que porque se está viendo que las particularidades de cada comunidad autónoma es preferible que el dinero salga a que se quede por no tener las particularidades una cuestión técnica entonces si nos están dando cierta flexibilidad a la hora de que puedan entrar de todas maneras haremos la consulta y te diremos algo vamos lo informaremos a toda la lista de distribución vale muchas gracias nada no pues si hay alguien más con alguna pregunta no sé si Antonio tenías otra no 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 sé pues nada si no hay nadie pues muchas gracias a todos por su asistencia de nuevo de acuerdo un saludo y gracias por transmitir la información a los posibles beneficiarios muchas gracias a todos por su asistencia y a mis compañeros de nuevo por la presentación muchas gracias 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 a todos por su asistencia